Ayer, milagrosamente, trabajó el Senado argentino y hay dos muy buenas noticias. La ley de alcohol cero. Ustedes saben que el 25% de los accidentes de tránsito tienen a gente involucrada con alcohol. Más de la cuenta, ese 0-5 que alguien inventó como para poder justificar que uno maneja alcoholizado. Y otra muy buena que tiene que ver con la ley Lucio. Porque hablamos tantas veces de lo que fue esta locura con el chiquito. Y no solo el comportamiento de la bestia de la madre y de la novia, sino también la ausencia del tacto y del compromiso de las maestras del jardín, de los médicos y los enfermeros que lo veían entrar cada rato en el hospital, y de todos aquellos que somos mayores y que tenemos que tener algún tipo de compromiso serio con el resto, aunque tengamos que estar en situaciones complejas. Porque aún como vecino uno tiene que tener un rol si ve que hay un chico que está sufriendo o que hay un maltrato, y aunque tenga una madre, aunque tenga un padre, no importa. Y vamos a tener ahora la ley Lucio, después de lo que pasó hace algunas semanas atrás en un día espantoso del Senado, donde los senadores estaban en otro mundo y se habían olvidado. Y quienes están al frente de todo esto son sus familiares, que más allá de tener que vivir con este dolor de por vida, están luchando para que no pase lo que pasó con Lucio o con otros chiquitos. Así que me imagino que dentro de todo ese dolor debe ser un día de satisfacción para su familia, lo vamos a hablar un ratito con el abuelo, con Ramón, que fue uno de los gestores de esta buena idea. Ramón, te mando un abrazo grande. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un saludo para toda la gente ahí en el estudio y un saludo para toda la nueva audiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está la familia y cómo se sintieron ayer, Ramón, después de lo que pasó en el Senado? Porque esto fue unánime y me parece que estamos absolutamente todos de acuerdo en salir a proteger a los chicos y, bueno, desde el cielo, Lucio, seguramente también feliz por esto que fue el impulso de tu familia. Por supuesto. Son sensaciones encontradas. por un lado, satisfecho por lograr que se cuiden los chicos, como yo siempre digo, la ley Lucio es para cuidar a los chicos, y por otro lado, la amargura de no tener a mi nieto, ¿no?, a Lucito. Entonces, son sensaciones confusas para mí que nunca he vivido esto, nunca se ha vivido en carne propia, ¿no? Sí, se ha visto muchas veces, pero en carne propia duele mucho más. No, seguro, seguro. Nosotros, bueno, te conocimos, compartimos el dolor. Yo veo la foto de tu nieto y no lo puedo creer. Veo la foto de esas hijas de puta de la madre y la novia y tampoco lo puedo creer. Pero en los zapatos de ustedes no estamos, ni el de tu hijo, ni el de tu mujer, ni el tuyo, ni el de tu familia, porque podemos ser absolutamente solidarios, pero ese dolor me imagino que es perpetuo y es para siempre. Pero tuvieron un juicio justo, estas mujeres no van a salir de la cárcel, estas mujeres tienen una condena durísima, tenemos esta ley, que tiene que despertar un poco a todos los entornos, porque yo alguna vez te lo planteé charlando con vos, digo, las maestras no se daban cuenta, los médicos cuando el nene iba cada rato lastimado, yo puedo llevar a una criatura y decir, se quemó, se lastimó, lo mordió a un perro, pero ellos saben y tal vez miraron para otro lado o no sé qué conducta tuvieron en su momento, ¿no? Claro, el tema es que hoy por hoy van a tener esa herramienta que según muchos les prestaban, la denuncia con reserva de derechos de identidad, y bueno, no van a tener más miedo de la represalia, porque no hay que tenerle miedo a la represalia, no hay que tenerle miedo, no te metas, eso ya no va mal, pero bueno, hoy por hoy con la ley van a tener las herramientas suficientes como para no hacer la vista al costado como si era un conocido. Claro, que tengan un compromiso. En el caso de Lucio, ¿quién falló más? ¿Los médicos, los enfermeros, los maestros, los vecinos? ¿Quién podría haber hecho algo? Yo siempre digo que en el caso de Lucio, en la muerte de Lucio, en el asesinato de Lucio, hay tres asesinas, una, que es la jueza Ana Clara Pérez Bacester, que es la principal que falló mal, obró mal, por incapacidad, no estar a la altura del caso, o por sacarse un expediente de encima, firmó la revocación de la tenencia nuestra hacia la progenitora, después de dos años que lo abandonó. No hizo un socio ambiental, no le preguntó dónde lo llevaba a vivir, con quién iba a vivir, desde ahí, esto es una cadena, donde se rompe el abogado principal, se cayó a pedazos de otro. Lo condenó a tu nieto, la jueza esa, la inútil esa. Sí, sí, lo condenó, se lo entregó para que lo anotara, porque cero interés, de madre, de amor, de madre a la hija, lo cito para ella, representaba ayuda económica, así que, para que tengas una idea, por eso arrancó fallando mal, la primera, que falló, la asesina intelectual, es la jueza Ana Clara Bacester, y después fallaron, o sea, las dos asesinas materiales, la madre y la progenitora, exacto, y la novia, y la novia, y la novia, sí. ¿Están juntas en el penal? Porque sé que ustedes pedían que la separen, ¿están juntas o la separaron? No, 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 siguen en el luna de miel, ese fue el objetivo de ellas, de estar solas, siguen en un pabellón en San Luis, y sería el número uno en San Luis, solas en un pabellón, para que no, porque los derechos humanos, dicen que corren peligro su vida, y la vida de los hitos, y los derechos de los hitos. Sí, no existen, sí, sí, sí. Bueno, vendrá ahora la lucha de la familia, que busca que estén en distintos lugares, pero bueno, dieron un paso muy fuerte, Ramón, y solo queríamos saludarte, mandarte un abrazo grande, un beso a tu mujer, un abrazo grande a tu hijo, los empezamos a querer desde esta locura total, y los acompañamos siempre, sabemos que el dolor perpetuo, es para ustedes, que fue una cosa, pero sin límite lo que sucedió, pero creo que todo el país, los abraza permanentemente cuando los ve, porque ha pasado algo increíble, durísimo, bestial, y por lo menos toda nuestra energía, y todo el amor de los argentinos, para la familia tuya. Le agradezco yo, por no dejar de caer nunca, y si se logró esta ley, déjame agradecerle a todos ustedes, a todo el país, a todo el mundo, que tuvo el apoyo incondicional hacia nosotros, para lograr esto, para cuidar a los chicos, así que le agradezco enormemente, no me van a alcanzar los días de mi vida, para agradecerle a cada uno de todos ustedes, que pusieron su granito de arena, y el esfuerzo que se logró, se logró gracias a ustedes. Abrazo muy grande, que estés bien. Buenas noches. Chao Ramón, Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, ayer fue un día importante, estas cosas donde, el Senado, tiene que trabajar, este tipo de situaciones, como lo de alcohol cero, como esto, como lo que se viene ahora, que es cuando, violan a un menor, como pasó con Lucas, Benuto, esto no prescribe, esto queda de polémica, las cosas que le interesan a la gente, no tantas idioteses, y tanta interna, las cosas que le interesan a la gente, así que esto, es un avance algo muy fuerte. El caso Lucio, es un antes y un después, sin duda, en el tratamiento, en las cuestiones vinculadas a los niños, y que puso en la picota, en el eje, justamente de las críticas a la justicia, en este caso de la provincia de La Pampa. De La Pampa. Mirá, yo leí toda la pericia forense. Sí. Vos sabés que, no me da la fuerza para contarle, a gente que está vinculada conmigo, cosas que le hicieron a ese nene, esas dos bestias, porque algunas se saben, y otras son brutales, no las voy a repetir, qué bestias. Pero más cosas de las que se saben, descubrieron los forenses. El forense, cuando le hizo la autopsia, se puso a llorar. Nunca vi una cosa así. Así que imaginen ustedes. Dios mío.